Chino, Chino, Black Chino, Chino, Chino 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 Chino, 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 Chino Chino, Chino, Chino Chino, Chino Chino, 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 Chino Chino, Chino Chino, Chino, Chino Chino, Chino Chino, 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 Chino Chino, Chino Chino, Chino Chino, Chino, Chino Chino, Chino Chino, 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 Chino Chino, 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 Chino Chino, 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 Chino Chino, 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 Chino Chino, Chino Chino, 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 Chino Chino, 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 Chino de televisión o una emisora pasan vergüenza porque no saben expresarse no saben hablar vamos a educarnos bárbaro para tu presente entrevista quiero hacerte una pregunta ya que tocaste el tema de educación para ti ¿qué es arte? uff el arte bueno bueno mira el arte es todo todo aquello con el arte se nace si ¿me entiende? ¿por qué? porque a veces cuando mira un artista nace no se hace porque cuando se hace al final se deshace ya rimó anótalo los vamos a tener mi gente estoy en 159 Radio Show con todo el mundo hasta la próxima un poquito más ya